se acaba de descubrir que hay una persona que le está poniendo el pie a Santiago Nieto Santiago Nieto no sólo enfrenta la adversidad de pues enfrentarse a estos políticos corruptos que tienen eso sí muchísimo poder ustedes saben de cuál poder estamos hablando y pues bueno arriesgando su vida Santiago Nieto saca investigaciones saca denuncias pero por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación está poniéndole el pie en específico un personaje interesante del cual no se habla le están poniendo el pie a Santiago Nieto para detener las investigaciones en contra de nada más y nada menos que de Enrique Peña Nieto y de esto vamos a hablar porque Enrique Peña Nieto tenía un novio Virgilio Andrade quien posteriormente él a él lo está sustituyendo su hermano y resulta mi estimado Ramón que su hermano Víctor Andrade Martínez titular de la unidad de asuntos jurídicos en la Auditoría Superior de la Federación ha obstaculizado las denuncias presentadas ante la PGR relacionadas con el desvío de recursos públicos entre la Sedatu Cedesol y universidades públicas expuso la ex auditora Muna Buchaín o sea está obstaculizando todo el robo de Rosario Robles y de Osorio Chong o sea es decir por eso Enrique Peña Nieto decía a esta Rosario Robles no te preocupes Rosario que aquí yo tengo mis gatos que me van a ocultar todo pero cómo va a lidiar Santiago Nieto con esto de esto vamos a hablar en este video que se está poniendo bastante interesante pero antes de comenzar y de abordar este tema tenemos a nuestro corresponsal Ramón Flores que está desde el lugar de los hechos desde la Ciudad de México y pues bueno te escuchamos mi estimado Ramón buenos días antes de comenzar te invito a que te suscribas a este bonito canal para que te lleguen las noticias antes que nadie comparte este video dale manita arriba y pues bueno ahora sí buenos días mi estimado Ramón te escuchamos hola qué tal muy buenos días mi estimado Iber pues aquí seguimos afuera de Palacio Nacional y voy a utilizar una frase que ha hecho célebre el presidente de la República licenciado Andrés Manuel López Obrador que dice que lo viejo no ha acabado de morir y lo nuevo no acaba de nacer ¿por qué utilizo esta frase mi estimado Iber del licenciado Andrés Manuel López Obrador? porque Virgilio Andrade Martínez ex secretario de la Función Pública y amigo del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso exoneró al ex presidente Enrique Peña Nieto de presunto conflicto de interés en torno a la Casa Blanca pues bueno su hermano Víctor Manuel Andrade Martínez despacha desde el 2009 en la unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación encargada de dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la FGR por las irregularidades detectadas ¿te acuerdas mi estimado Iber? cuando hablamos del conflicto que había entre Gers Manero y Santiago Nieto porque a lo mejor no había una buena comunicación pues ya descubrimos al culpable mi estimado Iber el hijo de la fregada que se quedaba con los expedientes y le decía a Santiago Nieto no es que no me lo recibió Gers Manero y iba con Gers Manero y le decía es que Santiago Nieto no me ha hecho su trabajo o sea él era el intermediario por eso fue el conflicto de Santiago Nieto con Gers Manero mi estimado Iber gracias a este reverendo cabrón de Víctor Manuel Andrade Martínez porque desde el 11 de diciembre del 2012 hasta el 20 de febrero 20 de febrero del 2020 el órgano fiscalizador ha presentado 825 denuncias penales derivadas de las auditorías desde la cuenta pública 2011 a la de 2018 periodo que abarca el último tramo del gobierno de Felipe Calderón y la administración pasada son principalmente contra la Zagarpa la Sedatu y la Cedesol entre otras secretarías de Estado gobiernos estatales y municipales de las cuales ¿sabes cuántas solo han quedado en sanción mi estimado Iber? de las 825 ¿cuántas? solo 5 denuncias 5 denuncias han quedado en sanción y las otras 820 esas son las 820 que ha estado presionando Santiago Nieto y ahorita que ya descubrieron a este cabrón pues yo lo que le pido a Santiago Nieto en conjunto con Gersmaneros que le diga al presidente que lo destituyan porque no puede ser el director de asuntos jurídicos y que diga ¡ay! van a denunciar al novio de mi hermano a Peña Nieto ¡ay! van a denunciar a Osorio Chong o sea están cubriendo todo este Víctor Andrade Martínez mi estimado Iber oye y pensándolo bien mi estimado Ramón ahora que se descubre como este personaje quiere evitar que denuncien a Enrique Peña Nieto y que está ocultando información o sea por eso Rosario Robles está solicitando amparos ponte a pensar en eso porque resulta que entonces ha de decir a huevo como están ocultando mi información ahorita es el momento que tienen mis abogados por eso los abogados se mostraban confiados y decían que iban a sacar a Robles en diciembre pero esto no ha sucedido y tenían información de primera mano los abogados mi estimado Iber porque era este Víctor Manuel Andrade el que le filtraba la información de cómo iban las investigaciones por eso Rosario Robles se sentía con el derecho de decir ¡ay! voy a salir de la cárcel voy a voy a luchar contra ellos voy a hacerles muchas cosas porque este cabrón les estaba filtrando la información ahora espérame te voy a todavía porque esto va para largo mi estimado Iber Víctor Andrade tiene un uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas por la falta de cuidado en la atención a las denuncias que se hicieron y que se negaba a presentar aún cuando se le habían dado las evidencias del desvío o el peculado por no darle el seguimiento adecuado ante las instancias pidiendo que se impulsara la acción procesal argumentaba que había que dar tiempo para que se solventaran cuando eran insolventables el no hacer nada también es corrupción dijo la exdirectora de las auditorías forenses Munadora Abuchain Abulsón despedida en mayo del 2018 mientras se auditaban irregularidades por 7.700 millones de pesos que involucraban a funcionarios de Cedesol Sedato y las universidades estatales públicas él mismo mandó dictámenes donde no eran procedentes auditorías que yo había dejado programadas sobre la estafa maestra donde estaban confirmados los desvíos de recursos también estuvo muchos casos negando y obstaculizando que se citara a la titular de la secretaría Rosario Robles y de repente salieron los informes de auditoría sin los nombres él permitió eso siendo abogado y representante de una unidad jurídica de una institución que se suponía autónoma ética y cuidadosa de su actuación técnica y esta información yo se la hice llegar a Santiago Nieto pues bueno ahí tenemos a una mexicana honesta que le hizo llegar la información a Santiago Nieto para descubrir el maldito que les metía al pie a Gers Manero y a Santiago Nieto para que no se hiciera el trabajo mi estimado Iber exactamente y vuelvo al tema de Rosario Robles y recordemos que también estaba sobornando a los jueces a la policía y no logró hacerle mella ni siquiera en este caso ahora bien resulta que el presidente de la república dijo pues se lo vamos a dejar todo a Alejandro Gers Manero quien dijo que no la iban a dejar salir no le aceptaron el dinero los jueces estamos viendo un cambio sin precedentes dentro de la justicia mexicana ¿por qué? ¿en qué aspecto? en el aspecto que ya se acabó la corrupción se acabaron los sobornos los jueces la policía poco a poco está entendiendo y adaptándose a este cambio que es la cuarta transformación y deciden no aceptar este tipo de sobornos porque obviamente también a ellos les va a caer la justicia bajo la primicia de que por encima de la ley nada ni nadie así que vámonos respetando y lo interesante aquí es cómo va a lidiar con con esta situación nuestro querido ángel guardián de la justicia Santiago Nieto quien está haciendo trabajos quien está llevando investigaciones fuertes como lo es el caso de de Miguel Ángel de Mancera de Osorio Chong están investigando del caso obviamente de García Luna de los Soya pero no se está diciendo nada nada en los medios parece que los medios quieren ocultar este tipo de información con el tema del coronavirus que para mí en estos momentos es irrelevante muere la muere más gente a causa de la obesidad a causa del cáncer gracias a la Coca-Cola y nadie está dejando de consumir Coca-Cola ¿verdad? pero bueno nadie ningún medio chayotero está pidiendo que se deje consumir Coca-Cola pero bueno eso ya queda en conciencia de cada quien lo interesante aquí es como Santiago Nieto sigue trabajando con todo y esta polémica del coronavirus el gobierno mexicano no se ha detenido en lo absoluto así es mi estimado y mira estuvieron a punto de lograr esta maldita oposición borolera de poder tumbar a un fiscal o porque el presidente salió a defender a Santiago Nieto pero ya prácticamente pues mucha gente se le fue encima a Gertz Manero pensando que no estaba haciendo su trabajo y ya descubrimos al topo al topo de la traición dentro de la 4T que es el hermano de Virgilio Andrade mi estimado Iber o sea ve este cabrón a todo dar sigue chupando del erario obvio a ver porque él no se puso al brinco de que le bajaran el sueldo porque robaron demasiado dinero mi estimado Iber y le dijo su hermano no importa que te paguen 20 mil pesos tú quédate ahí porque es un puesto clave porque es la unidad de asuntos jurídicos para que pudieran saber sobre Lozoya sobre García Luna sobre Rosario Robles sobre Juan Collado o sea ellos estaban sabiendo la información pues por eso estaban friegue y friegue de que no los iban a detener mi estimado Iber pues si se mostraban confiados pero tampoco contaban con que la 4T tiene sus ojos y sus tentáculos en todas partes así que imposible oye mala suerte que lo tocó a este cabrón de Enrique Peña Nieto no mala suerte en el aspecto que llegó alguien con pantalones como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dice no me voy a meter en nada pero voy a dejar trabajar a los organismos autónomas que es la fiscalía importante pieza fundamental en la 4T para impartir justicia renovar al poder judicial y que lo están haciendo y pues bueno Arturo Saldívar es de los primeros que se alinean a la cuarta transformación y entiende el mensaje del presidente y entiende el mensaje del pueblo de México que no pueden estar solapando a los corruptos dos dos pilares fundamentales en la fiscalía pero tampoco nos olvidamos ni de la auditoría ni de la unidad de inteligencia financiera que son fundamentales en el tema de la seguridad del que tanto hablan los medios chayoteros que argumentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está olvidando de estos puntos pues así es mi estimado Iber y la verdad es que mira ahorita eso sí estaría bueno ir a decirle al presidente de la mañanera que opina de que el que soneró a de qué opina de ese personaje que soneró a Angélica Rivera de la compra de la Casa Blanca pues tiene un hermano incrustado en la auditoría superior de la federación que es el jefe de la unidad de inteligencia jurídica pues es el topo de la 4T mi estimado Iber estaría muy bien hacer esa denuncia como ves tú pues ya estuviera no como dicen por ahí pues nada más mañana que amanezca y vamos a estar en la mañanera esperemos que ya le bajen a sus temitas de estar pregunta y pregunta sobre el coronavirus mi estimado Iber porque hay otros temas también muy importantes en el país pero me da la impresión de que lo quieren ocultar Ramón que quieren ocultar el buen trabajo del presidente por eso les pedimos que los manden a chiflar a la loma esos estúpidos la verdad pues sí mi estimado Iber y la verdad es que ahorita con ese descubrimiento que acabamos de hacer de este topo de la 4T pues bueno hay que irle rascando qué más puestos hay de la administración anterior que ahí tenemos incrustados para que ya se vayan a chiflar a la loma y dejen de estar robando porque ah eso sí quieren seguir ganando aunque sea 20 o 30 pesos pero quieren seguir en el gobierno para que piensen que son leales a las ratas que hubo en anteriores sexenios mi estimado Iber así es mi estimado Ramón y pues bueno con esto estamos dando